A las dos horas de haber sucedido el pico de rubiales, el pico con rubiales, no de rubiales, con rubiales, y lo que después se lanza es el mantra de estaba en estado de shock. Yo la vi muy shockeada, la vi muy shockeada aquí, la vi muy shockeada también en el vestuario, la vi muy shockeada luego yéndose a Ibiza, la vi muy shockeada mandándole mensajes al tipo que gestionaba los aviones y demás, diciéndole, oye, haz tu magia, a ver si consigues que una amiga mía pueda venir en el avión con nosotras a Ibiza, muévemelo por favor, la vi muy shockeada, la vi muy shockeada tatuándose en la pierna, no hay verano sin beso, muy shockeada la vi, tremendamente shockeada, la vi muy shockeada después anunciando las campanadas o presentando las campanadas por 30.000 pavos, la vi muy shockeada, lo digo porque parece que es muy grave que a una chica le den un pico, bueno a una chica, a una mujer le den un pico, y no es muy grave que en Castilla-La Mancha hayan muerto 8 personas, sencillamente porque quien gobierna en Castilla-La Mancha es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuántas manifestaciones? ¿Cuántos programas? ¿Cuántas ruedas de prensa? ¿Cuántas entrevistas? ¿Cuántos editoriales abriendo programas de radio? ¿Habéis visto? ¿Habéis escuchado? ¿Cuántos artículos habéis leído sobre un tipo que se llama o que se apellida García Page? Porque a García Page se le han muerto 8 ciudadanos, a España también, pero como estamos en este estado de las autonomías imagino que hay que empezar a separar. 8 Y ahí me preocupan dos cosas, la primera que me preocupa es por qué, o más bien, qué vergüenza, que todos sepamos por qué, y la segunda es, y el por qué es sencillo, imagino que me seguís la pista y es como García Page del PSOE, pues, a ver, no es porque sean 8, ojo, que he escuchado por ahí a alguien, así como mencionarlo de esos likes, mencionarlo de refilón decir que, claro, por la cuantía, como aquí son 224 y aquí son 8, pues por eso tampoco está teniendo tanta relevancia, no, no, no es por eso No tiene nada que ver Las 8 víctimas de Castilla-La Mancha no están siendo, o no están teniendo poco foco porque sean 8 Están teniendo poco foco, o ninguno, porque son víctimas que lamentablemente, pues se han dado en un gobierno bajo el mando del Partido Socialista Si Amazon, para que veáis el nivel de gravedad del asunto, si a Amazon se le hubieran muerto 8 y a Page 224 no os preocupéis, que estaríamos con el mismo bombardeo mediático respecto a lo de Amazon Exactamente con el mismo Exactamente con el mismo ¿Sería más difícil sostenerlo? Sí, sería más difícil sostenerlo, pero bueno, también es difícil sostener No votaré con Bildu, no votaré con Bildu, no votaré con Bildu ¿Cuántas veces quiere que se lo repita? Si quiere, se lo digo otra vez No votaré con Bildu, o no pactaré con Bildu Pero como decía ayer, una vez que tú ya tienes un mantra y el mantra es No hay, no hay faltas, o no se falta a la palabra No estamos rompiendo promesas, sino que sencillamente hemos cambiado de opinión Eso lo engloba todo Claro que sería más difícil sostenerlo ¿Pero creéis que cambiaría en algo? ¿Creéis que estaría en el foco García Page? Aunque en su comunidad se hubieran dado las 224 frente a 8 en Valencia En absoluto Y yo os decía, me preocupa primero Cómo podemos soportar semejante indignidad Pero lo que más me preocupa es cómo puede ser Que el Partido Popular No esté No sea el principal El principal preocupado Por los 8 de García Page Porque si uno quiere ser muy bunista y decir Pero no es momento de estar lanzándose Como decía Semper, ¿no? El siempre tibio Semper Siempre tibio Semper Decía que no era momento de pedir explicaciones Y hay que remar que seguramente ellos El PSOE sí querría echarle los muertos a la cara Pero que ese no es su estilo Y todo lo demás Pues amigos, nada Semper, no sé, creo que tienes mujer Espero que ningún socialista se encapriche de tu mujer Porque tú le vas a ceder a tu mujer, amigo Por no tener conflicto Pues ahí tiene usted a mi mujer Y ya, pues en algún otro momento Le pediré que me la devuelva Pero como todo es ceder y ceder y ceder y ceder Pues esta gente se os come por los pies Que el Partido Popular no esté bombardeando Día y noche con Oye, ¿qué coño pasa con García Page? ¿Y por qué aquí no se le pregunta a este señor? ¿Y por qué no se le pillen explicaciones? Que se le han muerto 8 personas 8 personas son 8 familias Son 8 familias que están en Castilla-La Mancha No sé, si son votantes de Page Algunos hay en Castilla-La Mancha Que no votan a Page De hecho ganó por muy poquito Page Por muy poquito No perdió también el gobierno de Castilla-La Mancha Imagino que habrá alguien que dirá Oye, esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Que esté todo el foco en Valencia Y no haya ningún tipo de foco En Castilla-La Mancha Con 8 fallecidos Con 8 fallecidos Con 8 personas que han sido O arrastradas, o empotradas, o sepultadas O que se han asfixiado tragando barro O que se han ahogado trabando agua O que se han electrocutado No sé exactamente cuáles han sido Las condiciones exactas De las muertes de esas 8 personas Es acojonante Si tenemos en cuenta Que vivimos en un país En el que esta señora Está lanzando su documental En Netflix por un puto pico Y que aparece en una mesa Con otras jugadoras Y no sé, con la cara así Como si hubiera estado llorando No sé si primero le han echado un colirio O que le habrán hecho Para la cabecera Para el teaser Para el trailer del documental Y aparece como si lo hubieran tenido En Auschwitz A la mujer Que todas las jugadoras del mundo Se involucraran de esta manera A mi me hizo Tener mucha fuerza para todo Y eso Mucha fuerza para todo Que todas las jugadoras del mundo Se involucraran de esta manera A mi me hizo tener mucha fuerza Para todo Mucha fuerza para todo Exactamente para qué Jennifer Hermoso Exactamente para qué Fue la fuerza Porque No me queda muy claro Para qué fue la fuerza Me queda claro esto Esto sí me queda claro Pero de la misma manera Que Pedro Sánchez Ha prostituido Y ha retorcido la realidad Retorciendo el lenguaje Y diciendo que no son No es faltar a la palabra No es mentir a los españoles Sino que es cambiar de opinión Y la gente lo ha comprado Y muchos lo han comprado En izquierda y derecha Pues esta señora Se va haciendo esto A las dos horas De haber sucedido El pico de rubiales El pico con rubiales No de rubiales Con rubiales Y lo que después Se lanza Es el mantra de Estaba en estado de shock Yo la vi muy shockeada La vi muy shockeada aquí La vi muy shockeada También en el vestuario La vi muy shockeada Luego yéndose a Ibiza La vi muy shockeada Mandándole mensajes Al tipo que gestionaba Los aviones y demás Diciéndole Oye haz tu magia A ver si consigues Que una amiga mía Pueda venir en el avión Con nosotras a Ibiza Muévemelo por favor La vi muy shockeada La vi muy shockeada Tatuándose en la pierna No hay verano sin beso Muy shockeada la vi Tremendamente shockeada La vi muy shockeada Después anunciando las campanadas O presentando las campanadas Por 30.000 pavos La vi muy shockeada Lo digo porque parece Que es muy grave Que a una chica Le den un pico Bueno a una chica A una mujer Le den un pico Y no es muy grave Que en Castilla-La Mancha Hayan muerto 8 personas Sencillamente porque Quien gobierna en Castilla-La Mancha Es el Partido Socialista Obrero Español Y yo espero que en algún momento Alguien de estos Que se dedica por ahí A investigar Y a sacarle las vergüenzas A algunos Se ponga a investigar Quien coño Agarró a esta señorita Y le dijo Oye espera Vamos a hacer una cosa Que te parece Si en lugar de hacer Como que no ha pasado nada Hacemos como que ha pasado Algo demasiado grave Y luego te montamos Un documental Te parece bien Y claro que le parece bien Fijaos Un superpoder Para afrontarlo Y para seguir Pero para afrontar Que querida Para afrontar que Para afrontar que Que tuviste que afrontar Que un tipo te dijera Un piquito Y le dijera Pues vale Y te diera un pico Eso es lo que has tenido Que afrontar Que duro has tenido Que ser para ti Que duro tiene que ser Para esta que está en pantalla Pensar Madre mía Menudo show Que duro tiene que ser Que jodido tiene que ser Que complicado Que complicado Yo me imagino A esta chica de Francia A la que un sujeto Entra en su casa Hace unos meses A principios de año Un tipo Un inmigrante ilegal Entra en su casa A una francesa De 33-34 años El tipo con 18 años Pero más grande Que un castillo Y la violiniza La palea Y la empala La empala Con el palo Valga la redundancia Del cepillo de barrer Y cuando esa mujer Llega a urgencias Los propios sanitarios Tienen que recibir Asistencia psicológica Y tú sales Con tus ovarios Querida Montándote aquí El pedazo de show Porque algunos Han intentado Instrumentalizarte Pero sobre todo Y necesariamente Porque tú has permitido Y te has prestado A ser instrumentalizada Y repito Esto es una tragedia Y se monta un documental Pero ¿Cuántos documentales Van a tener Cada una de las 8 víctimas De la dana En Castilla-La Mancha? Cero ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Obrero Español Gobierna en Castilla-La Mancha Y mientras tanto Y vuelvo a insistir El Partido Popular No hace los deberes Para variar Al final tendrá que ser Vox también El que pida explicaciones Y el que abra comisiones De investigación Y todo lo demás Porque el Partido Popular En lugar de decir Oye, no vamos a permitir Que nos pisoteen Vamos a lanzar un poco La atención también Hacia Castilla-La Mancha Que hayan muerto 8 personas No lo hace ¿Por qué? Pues porque no es momento De conflictos Porque la frase De lo que hemos hecho Toda la vida Ya no se hace Como toda la vida Por eso hay mucha gente Que está muy rabiosa ¿Por qué hice eso? Era lo correcto Que se tenía que hacer Para que todas las demás Circunstancias Que han sufrido Muchísimas mujeres Para que no llegaran A algo mucho más serio Atención al discursito ¿Por qué lo hice? Porque ya imprísimamente Te dice que no es tan serio Pero para que no derive En algo más serio Por si alguien me va a decir A esta mujer Le han escrito el argumentario Le han dicho Tú tienes que decir esto Si alguien piensa Que esta chica Actúa voluntariamente Y que tiene un discurso libre Y que no le han marcado Lo que tiene que decir Pues entonces Que despierte Yo lo que pensé Es que bueno Que en realidad Pues para que otras Que hayan sufrido circunstancias O para las que puedan Sufrir circunstancias No lleguen a sufrir Unas circunstancias Mucho más serias Porque está dando por hecho Y está dejando ver Implícitamente Que lo suyo No es tan serio Pero es para que tú Tomes acción Antes de que pueda ser Mucho más serio Y no te importe Arruinarle la vida A una persona Y a su familia Anda que no había cosas Por las que poder Echar abajo A Luis Rubiales Y tuvo que caer Por un pico A una señora Pico Con permiso Pero ahí empezaron Los tentáculos Del lobby feminista Decir No bueno ya permiso Pero ahí Él tiene un poder Y entonces tú claro ¿Cómo le vas a decir que no? Si es tu jefe Y bueno Fijaos eh Esto delante De miles y miles Delante de Casi 80.000 personas Casi 80.000 personas Y te pueden hacer La cacería Que le han hecho A Luis Rubiales Imagínate Cuando lo que te dicen es Oye que te llamamos De la SER O te llamamos Del país Han venido tres por aquí Anónimas A denunciarte Y la denuncia Se basa en algo Que sucedió En la intimidad Con la presunta O con la Con la presunta víctima Con la denunciante ¿Quién es la denunciante? No te lo puedo contar Es anónima Es que la tengo En un espacio De seguridad Que lo gestiona Cristina fallarás En una cuenta De Instagram Tú imagínatela Que se te viene encima Y luego nos dicen Que esto De que no De que hay igualdad De que no hay igualdad Y de que las mujeres Tienen más derechos Que los hombres Y que los hombres Realmente No estamos demonizados Y que estamos Todo el día En el punto de mira Pues entonces Que alguien me lo explique Cómo puede ser Que delante de cientos O delante de miles Y miles de personas Te puedan someter A semejante cacería Habiendo visto Lo que todo el mundo Ha visto En directo Y después Viendo todo lo que sucedió En el autobús En el vestuario En Ibiza Pero con el mantra De Estaba en estado de shock Ella en un momento Despertó Pero hasta que pudo despertar Jennifer Hermoso Y hay otras que despiertan A los tres años Como Elisa Muría Que despierta A los tres años Y te cuenta Que ella Estaba muy Obnubilada Con Íñigo Errejón Y que le veía Y que su partido político Defendía unos ideales Muy nobles Y entonces Pues se encaprichó De Errejón Y fue a la firma De uno de sus libros A la presentación De un libro De Errejón Y después Pues ella se fue A la fiesta de una amiga Y por compromiso Invitó a Errejón A la fiesta Pero en realidad No era por interés Solo por compromiso Errejón le dice que sí Y le pone tres normas No te separes de mi lado Si te separas No te vayas muy lejos Y antes de que termine la noche Me vas a dar un beso A Elisa Muría Le hace gracia Porque claro Como está obnubilada Y en ese momento Tenía 32 años Que no era una niña Pues se va con Errejón A la fiesta Y en el ascensor Subiendo a la casa De su amiga La amiga de Elisa Muría No un entorno De Errejón No un entorno De Podemos Donde Elisa Muría Pudiera estar más desprotegida No, en un entorno De sus amigos Donde Errejón Es el que en principio Estaba en inferioridad En cuanto a herramientas En cuanto a, no sé Respecto al ecosistema De los amigos De Elisa Muría En el ascensor Errejón se lanza A meterle la boca A la lengua Dicho por Elisa Muría Y lo que le dice Es que no va a esperar Hasta el final de la noche Que mejor el beso ya Y Elisa Muría Llega a la fiesta Se pone a bailar Con uno de sus mejores amigos Una canción De los secretos Errejón le sienta mal Le da un ataque de celos La agarra del brazo La lleva a una habitación A empujones Y después Estando en la habitación Cierra la puerta Con pestillo La empuja sobre la cama Empieza a chuparle los pechos Y se saca el miembro Y ella le dice Pero hombre, cariño Errejón Pero tú no eras Un poco más comedido No me estoy sintiendo Muy respetada En mi espacio feminista Errejón Y Errejón le dice Bueno, tienes razón Pero Vámonos de aquí mejor Vámonos a mi casa En 20 minutos Estamos fuera Y Elisa Muriel Lo que hace es decir Vale, pues espérate Que me despido de la gente Y en 20 minutos Me voy contigo Porque ya con lo del beso Hasta la garganta En el ascensor Ni con las tres normales Que me has puesto antes Ni con que me eches Hasta la cama Y me vayas Llevando empujones A una habitación Porque tienes un ataque De celos Me ha quedado claro Que a lo mejor Lo más idóneo No es irme contigo A tu casa Entonces se va A su casa con él De camino en el taxi Le llama a su padre Para decirle Elisa, la niña Tiene 40 de fiebre A Elisa Muriel Le parece una locura Pero lo que más loco Le parece a Elisa Muriel No es que su hija Tenga 40 de fiebre Y no se vaya con ella A su casa Sino que Errejón No se inmuta A Errejón le dice Íñigo, mi hija Tiene 40 de fiebre Y Errejón dice Ya, pero a mí ¿Quién me baja esto? Vamos a mi casa igualmente Y Elisa se va a su casa Allí sigue Erre que Errejón Y Elisa le llega a decir Oye, Íñigo Pero que solo sí es sí Parece mentira Que yo te lo tenga Que decir a ti Errejón Solo sí es sí ¿Te acuerdas? Y Íñigo le dice Gracias Es verdad Tienes razón Eso es un aprendizaje Lo pondré en práctica Para la próxima vez Y a Elisa Muriel Lo que le sienta mal Dicho por ella es Que era un conejillo de indias Está practicando conmigo Como tener buenos modales Con una fémina ¿Se va Elisa Muriel A su casa? No Se queda con Errejón Y mantiene una conversación Muy interesante Y luego ya Al amanecer Entrada ya la mañana Se va a su casa Con su hija con fiebre Y lo que te dice Tres años después Es que su hija Le salvó la vida Porque le abrió los ojos Ella le dio el click Que su hija tuviera 40 de fiebre Le dio el click Para No sabemos qué Porque cualquiera Escuchando eso Pensaría que Elisa Muriel Inmediatamente le dijo Errejón Tú a tu casa Yo con mi hija Pero no, no Elisa Muriel Se fue con Errejón Y esto es lo que puede pasar Que pasen 4 días 5 días 6 días Que la mujer se case Rehaga su vida Que se tatúe tu cara Jennifer Hermoso Se podría haber tatuado La cara de Rubiales En la nalga derecha Y habría algunos gilipollas Que seguirían diciendo Que estaba en estado de shock Estaba en estado de shock Es que el heteropatriarcado Está en cada rincón Está en cada rincón Y acecha Es increíble Es increíble Increíble 23 de agosto Un sindicato Que hagan algo en Valencia Y que estas personas Pidan dignidad Las familias de los muertos Pidan dignidad Y pidan visibilidad Porque si no ¿Qué pasa? Que les van a dar ciertas ayudas A las de Valencia Para poner más de manifiesto Se aprueban las ayudas Y estar todo el día Con el rumrum Se aprueban las ayudas Se aprueban 5.000 Se aprueban 20.000 euros Por familia Para muebles Se aprueban Para dejarte claro Que allí la tragedia Es insufrible Que los efectos Han sido devastadores Y a los que están En Castilla-La Mancha Les van a dar algo O ahí no conviene Porque ¿Para qué le vamos a dar aquí? Si no lo vamos a publicar ¿Para qué les vamos a ayudar? Si no lo vamos a publicar en prensa ¿Para qué lo vamos a publicar en prensa? Si no nos interesa Si es que nos da igual Si es que es nuestro partido Esto es mejor Que no tenga mucho bombo Es acojonante Es acojonante Lo del PSOE Pero insisto ¿Lo del PP? Yo decía los primeros días Con Mazón Se le ve En ese vídeo Que sale con Sánchez Gracias presidente Gracias Por su prontitud Y gracias Por su compromiso Y decía Este tipo está Que no sabe ni por dónde le viene Claro Luego habrá que ver Qué pasó en aquella comida Con esta tipa tan guapa La que le iba a proponer Ser la No sé si la directora O tal De Le va a dar una televisión ¿No? La televisión valenciana La presidencia De la televisión valenciana La tipa de muy buen ver El tipo ya en un evento Se la había visto Babeando un poquito Bueno prácticamente Como ya sabéis Lo que nos suele pasar A los hombres Cuando tenemos una tía Que nos interesa Que se te nota Que se te nota Salvo que tengas un poquito De calle Y Mazón Pues no sé si tiene mucha calle La verdad Y yo no sé Federico tiene una teoría Y es Este tipo está grabado Está todo montado Lo tienen grabado Y en esa comida Que se Se extendió Hasta las seis y media Siete de la tarde Amigo Ya es otra cosa Ya la comida No sé Una sobremesa Un poco así Toledana Hasta las cuatro y media Cinco Pero ya siete de la tarde Y estaba incomunicado Entonces yo no sé Si toda esa Todo ese peso vital Que tenía Mazón En los primeros días Con Sánchez Azlavera Por la tragedia O porque decía ¿Cómo coño vendo yo Lo que ha pasado Con esta tía ahí En esa reunión Vamos a ver Si no vienen los fontaneros Del PSOE A decirle Oye ¿Qué tal la reunión? ¿Cómo fue? ¿Nos cuentas cosas? Porque a lo mejor Si nos cuentas cosas Te colocamos nosotros Pero en RTVE Española Y la hinchaurrondo Va a ganar menos que tú No lo sé Sabiendo cómo son En las élites De la fontanería Del Partido Socialista Cualquier cosa es de esperar Pero es acojonante Que el PP No esté poniendo el dedo En Castilla-La Mancha Coño Aunque nos salga Por mera estrategia política Aunque nos nazca Decir Oye Vamos a tener Un poquito de voz Para las víctimas De Castilla-La Mancha Aunque sea Por estrategia política Pues tampoco Saquemos a siempre Para decir Que no queremos guerras Que en este momento Nada de Nada de roces Nada de roces Que no es nuestro estilo De hacer política Claro, si lo dice Feijó Señor Feijó ¿Cuándo va a llamar usted A la señora Gómez Señora Gómez O mujer del presidente En lugar de seguir diciendo Entorno más cercano ¿Cuándo va a llamar A declarar al Senado Donde tiene mayoría absoluta? No, no es mi forma De hacer política No es mi forma De hacer política No es mi forma De hacer política Luego se preguntan Algunos ¿Por qué Ayuso Arrasa En comparación Con los resultados Que suele tener El Partido Popular A nivel nacional? Pues porque Ayuso Ha sido la que ha dicho Junto a Vox Oye, vamos a llamar A esta tía aquí Y que venga a dar cuentas Por la Complutense ¿Qué coño nuestra forma De hacer política? Que es que estos Se piensan Que lo que haría el PSOE Con ellos Sería llamarles A declarar O a comisiones de investigación Que esta gente Os apedrearía Es que no se enteran De que esta gente Es capaz de apedrearos Es que parece mentira Que vierais A Santiago Abascal Con Rocío Monasterio Con Ortega Smith En Vallecas Siendo apedreados Con adoquines Así de grandes Uno de los cuales Luego sacó a Abascal En el Congreso ¿No lo visteis? ¿Os pensáis Que es una hipérbole? ¿Que esta gente Os quiere ejecutar? No lo entienden todavía Es increíble Que no lo entiendan Teniendo en cuenta Que algunos De los que no lo entienden Son sujetos Como Borja Semper Que ha tenido Escolta por ETA Coño Y no lo entiende No entiende Lo que es que algunos Por pura ideología Te quieran ejecutar Para ellos Es una cosa Como de compadreo Entre el bipartidismo De siempre Bueno a ver Tampoco No es momento Las víctimas Lo primero Os van a echar encima A los muertos Que haga falta Y si una vez Que os echen encima A los muertos Se les queda corta La cantidad de muertos Los sacarán otra vez Los desenterrarán Y os lo volverán A echar encima Hasta que os sepulten Y no podáis respirar No lo entendéis No lo entendéis Ya lo entenderéis Ya lo entenderéis Porque Vox Pues seguirá creciendo Claro Al final los ciudadanos Dicen Y es que los muertos Que te lanzan A ti Los muertos Que le lanzan A mi partido Al partido popular Es que me los están lanzando A mí Es que yo estoy viendo Que mi grupo parlamentario Al grupo parlamentario Al que yo le doy mi voto Y mi confianza No hace nada Ya llega un momento Mira Hay algo que molesta Mucho más al ser humano Que un malvado Y es un tibio Algo mucho más Molesto Que un malvado Es un tibio Porque al final El tibio Te llega a causar Repugnancia El malvado Probablemente te enfade Pero el tibio Llega a causarte Una especie como de No quiero ni que me vinculen Con este tipo ¿Entendéis? No quiero ni que me vinculen Con un sujeto Que es que se permite Pisar constantemente Y con él A mí Con la bota En el cuello Que le ponen a él Está permitiendo Que me la pongan A mí Indirectamente Con que no es nuestra Forma de hacer política Con que hay que ser Un poquito más moderados Con que el sentido institucional Y toda la mandanga Que nos vende esta gente Es increíble Que Mazón salga el viernes Diciendo Que dos años más Para reconstruir Y que luego ya Si lo hace mal Se irá ¿Cómo que coño Dos años más? Pero no tienes vergüenza Macho No tenéis vergüenza Joder Que le pedía Le pedía a Almeida La dimisión A Ortega Smith Por haber lanzado Lo de la botella En el Ayuntamiento De Madrid Por haberle dado Un manotazo A una botella Y le pedía La dimisión Le pedían La dimisión Desde el Partido Popular Y Mazón No dimite Con esto Hombre Por el amor de Dios Por el amor de Dios La dimisión